...condenar el informe presentado por la señora Bachelet. Sin duda, para todos nosotros y la mayoría del pueblo venezolano, ese informe cercano, ese informe manipulado, que sin duda está lleno de un conjunto de mentiras para seguir opinando en la mediática internacional, la comunidad internacional, opiniones negativas contra Venezuela. Por eso, nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela ha tomado la decisión de que Venezuela y Sucre se van a la calle a marchar este día sábado en protesto y en bandera de esa opinión que nos voy a dejar de la señora Bachelet. Nosotros creemos en la verdad y somos orientadores de la verdad.